Perdón, perdón, sí, sí, pregunta que preguntar, ¿eh? Preguntar, ¿eh? Sí, ahí le va. A ver, don Julio, dígame, ¿cuál es el recuerdo que más grabado tiene así en su cabeza cuando fue niño? ¿Ayer? ¿De niño? No, pues, ¿cuándo fue niño? Bueno, no, no, lo más importante es cuál es el primer recuerdo, ¿no? Sí. Sí. Pues fíjese, fíjese, don Omar, que yo estuve enamorado de mi nodriza. ¡Órale! Se enamoró de su nodriza. Sí, y ella se enamoró de mí también, porque como me amamantaba... No, 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 la verdad, la verdad... No, me acuerdo que de chiquito veía yo a mi mamá y a mi abuela en el comedor que contaban las joyas así como si fueran lentejas. Ah, sí. No, no, estoy de psicóloga. Contaban las lentejas como si fueran joyas. Bueno, vea, vea, vea. Señor M, ¿le toca preguntar? Ah, ¿me toca? Le toca. Insigne guaterpolista mexicano, desde su perspectiva, ¿considera usted que tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas posibilidades o los mismos derechos de tener una aventura extramarital? Isabel, perdóname que insista, pero necesito aclararme en la mente. ¿Por qué te enamoraste de otro? ¿Qué te gustó de él? No sé, Santiago, cualquier mujer se puede fijar en otro hombre. O sea, que no sea su esposo. Así como también cualquier hombre se puede fijar en otra mujer que no sea su esposa, ¿no? De lo único que me arrepiento es de no haberte dicho la verdad a tiempo. ¿En qué momento se lo llevó todo el demonio, Isabel? ¿En qué momento se resquebrajó, se desbarató todo? Santiago, los matrimonios están hechos de momentos. De momentos. O sea, a lo mejor fue el día que... que a Mauricio le dio su primera fiebre y tú no estabas ahí para acompañarme. O cuando Diana se graduó y yo no estaba ahí para acompañarte. No sé, los momentos. No sé. Se rompió todo. Y cada uno de esos momentos terminó por venirse nos encima, por aplastarnos, ¿verdad? Sí, así es. Sin embargo, eso no te justifica. No, no, no. No me estoy justificando. No me interesa justificarme. Lo que sí me interesa. Y de verdad, créeme que me gustaría saber por qué diablos me fijé en otro hombre. A ver, Isabel. A pesar de todos esos momentos negativos, de todos esos malos ratos, hubo momentos maravillosos, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo nunca fingí, Santiago. Nunca. Pero el amor se fue. Sí. Isabel. ¿Puedo hacer algo para recuperarlo? No. Pero tampoco es tu culpa, Santiago. Intentémoslo. Intentémoslo. Por favor. ¿Para qué, Santiago? ¿Para qué? No podemos seguir siendo sordos, mudos y ciegos a la realidad. ¿De veras nunca me has sido infiel? ¿Qué importa eso ahora? A mí se me importa. Por favor, contéstame. ¿Eso, qué? ¿Sería una justificación para lo tuyo o qué? Bueno, si quieres verlo de esa manera, pues... como quieras. Pero contéstame. ¿Has tenido o tienes otra mujer? Claro que no tengo otra mujer, Isabel, por favor. ¿Alguna vez la regué, metí la pata a mí? Ah. Ah, sí. ¿Había música de fondo? Había un paisaje precioso. Ay, por favor, Isabel. Había luna llena. Por favor. ¿Eh? ¿Le bajaste el vestido tú o ella te quitó la ropa? ¿Te gustaba más ella que yo? Por favor, Isabel, no compares. Aquello fue una tontería. Ah, ¿una tontería? Sí, naturalmente, una tontería. Sí. Claro, los hombres. Los hombres hacen su chistecito y luego lo arreglan así, ¿no? Sí, nada más que mi chistecito duró un día, una noche. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Fue cuando fuiste a Monterrey, ¿no? Después regresaste muy contento porque la nueva cuenta y todo esto. Me regalaste un viaje a Vallarta, me regalaste un coche. No, no regresé contento. Te salió muy caro, ¿no? Te salió muy caro. Estaba muy arrepentido y por eso te regalé el coche. Me sentí muy mal, me sentí un perro. Es que esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres hacen su aventurita y la meten en el cajoncito, ¿no? Según más les convenga. Las mujeres no. O por lo menos yo no puedo. ¿Cómo te acuerdas? El sexo que yo tuve con Eduardo es porque me enamoré de él. No, no tuviste sexo. Te acuestas con él. Ahora. No, no, yo no me acuesto con él. Sí te acuestas. No, yo no hago el amor con él. Yo amo a Eduardo. Así como te amé a ti. Yo nunca hice el amor contigo. Por favor, no hables de amor. No, no, yo nunca hice el amor contigo porque el amor no se hace. El amor se siente. ¿Tú no eres quién? Para hablar de amor, Isabel. Yo todavía te amo. ¿Le va, don Omar? ¿Otra vez, capitán? Sí, otra vez. Bueno, pues sí, ¿verdad? Ahora sí le va para usted, señor José. Contéstame esta pregunta. ¿Usted puede distinguir de un hombre que pretende honestamente a una muchacha de otro que no lo haga con honestidad? Pues depende del caso. Claro, también hay que ver qué concepto tiene usted de honestidad. No, 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 la honestidad es la honestidad. No es un concepto individual. Ajá. Bueno, pues todas las intenciones son buenas en un principio, ¿no? Siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo. Las dos. Exactamente. Ah, bueno, pero... ¿Me puede usted contestar mi pregunta, sí o no? No, 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 no. Definitivamente ya no soy quien para meterme en la cabeza de alguien más. Ah, bueno. Pues eso ya contesta su pregunta. Sí. Ahora le toca a usted. Ay, ¿otra vez? Elenita. Dime. Cuando me dijiste que eras lesbiana, supongo que me estabas diciendo la verdad, ¿no? ¿O me estabas mintiendo? ¿Ah? No. ¿No qué? Tú ya estabas como la mujer soltera embarazada que el cura la está confesando y le dice, señora o señorita. Y ella que ya no sabe cuál es su condición, le dice, sí, padre. ¿Y bien? Pues no, no soy lesbiana. Pero si tú fueras el único hombre sobre la tierra, lo sería. Gabriela. ¿Yo? ¿Le mentirías a tu jefe si es que te acosara para que te dejara en paz? Eh, no. Ay, Elena. La verdad. No, no le mentiría. Le diría la verdad. Le diría que no me interesa tener relaciones con gente del trabajo. ¿No quieren más vino? Sí. A ver, pues le toca a mí preguntar y yo le voy a preguntar a Julio M. Escandor. Julio. Ajá. ¿Hay algo que le admires a las mujeres? Sí, cuatro cosas. ¿A ver? El par de arriba y el par de abajo. Ay, no. Sí, cómo no, si la naturaleza, por eso pensé en los gemelos. Además del físico, ¿cómo puede ser algo físico? Pues está difícil. Ah. Ya sé. Es que son como el virus de la gripe. ¿Cómo? Sí, inventamos antigripales, pero ahí siguen friegue y friegue todo el tiempo en un mundo de hombres para hombres, aunque de pronto haya hombres que son menos que las mujeres. Salud. Salud. Y ahora le toca otra pregunta a usted. ¿Me toca otra pregunta a mí? Mi interlocutor favorito. Confucio. Ilustre esquiador que eres. Ah, waterpolista. Sí, del polo acuático. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te han hecho en la vida? Desde mañana Eduardo y yo nos vamos a dejar de ver un mes para que yo pueda tomar una decisión. Yo, 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 yo. Yo pienso, yo ejecuto, yo decido. Los demás no importamos. Bueno, tú vas a poder tomar tu propia decisión. No, Isabel, yo no voy a tomar mi decisión porque hay otras personas involucradas que deben ser lo más importante para nosotros. Nuestros hijos, por ejemplo. Ay, Santiago, por favor, ya no son unos niños. No me chantajes con esto. No, 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 no te estoy chantajeando. O bueno, si quieres los invito a cenar y les digo que su madre se enamoró de otro tipo y se pasa día y noche fornicando con él. Ya párale, por favor, ¿eh? Hay otra manera más educada. Si quieres, también la puedo usar. Hijitos lindos, su mamita se enamoró de otro señor y se pasa día y noche haciendo el amor con él. Perdónenla, por favor, ¿eh? ¿Eso te parece bien? Sí, sí, me encanta. Me parece perfecta porque yo también les voy a decir exactamente lo mismo de ti. Pero no es lo mismo, Isabel. No es lo mismo. Lo mismo. Santiago, te estoy pidiendo un mes. Por favor, no me puedes conceder ese tiempo. Claro que sí, Isabel. Nos hemos concedido 24 años. Tómate el tiempo que necesites. Le hubiera hecho caso a Julio cuando dijo que ese juego era más peligroso que jugar con fuego. Ay, Elena, Jesús nos va a hacer la vida de cuadritos. Sí, pero... De Jesús te puedes esperar todo. El que está grueso es Julio, el señor M. Ese es un cínico, un macho. No, pero ¿sabes qué me gusta de él? Que dice las cosas como se le vienen a la cabeza. Y me... Sí, puras barbaridades, dice. Eso es lo que dice. Y estoy segura de que detrás de esa máscara de macho implacable que tiene oculta un lado muy bonito y muy noble y lo oculta por miedo a que lo lastiman. Por favor, ahora resulta que Julio es el hombre de la máscara de hierro. Bueno, todos los hombres. Fíjate cómo las mujeres los obligamos a ocultar su lado profundo, su lado sensible, su lado verdadero. Ay, vas otra vez con tus profundidades, Gabriela. No, qué flojera me das, ¿eh? Mejor dime qué estamos haciendo en el piso. Ah, pues, no sé si es Feng Shui o Zen. Lo dicen que es muy bueno. Miras así, con los homóplatos. Ay, pero duele. Pero respira profundo. Y luego los brazos hasta atrás. Y yo solo respiro. Ay, me estás escupiendo, ¿eh? ¿Qué hago? Qué mensa. No, no más. Esto me faltaba. Feng Shui, lo que sea. No, no, no. Oye, mejor dime qué opinas del huetrolista. Ya. ¿Carlos? Sí. Ay, el ene es un baboso. Bueno, además de un tragón, se comió la mitad de los guchepos de la cirándara. Ay, pues, está creciendo. Mira, mejor cuando lo invites al cine, pues, dejas que él pague las palomitas. Elena, nunca invitaría al huetrolista al cine. ¿Y sabes por qué? Me va a invitar a ver Rambo y me va a pedir que se le explique. Ay, qué mala, Irene. Es cierto. Ayúdame con los platos, anda. No, está menso. ¿Qué tal cuando le preguntaste, qué mujer admiras tú y por qué? Eh, yo las admiro a todas. Ay, pobre. No, y cuando el malévolo de Julio le preguntó acerca de Carlos Fuentes. Ay, sí. ¿En qué que hay que jugar? Ay, no, si lo invitan a Joparly de plano quedaría debiendo una lana. Pero en serio, ¿verdad? Sí, fácil. Ay, no, ya no me pasa esto. ¿Qué haces? Ay, pues, es que no me puedo parar. Me duele. Me duele el Feng Shui. Ay, ayúdame. Sí, Polo. A ver, Volta. Hazme algo porque me arruinaste los homóplatos. Ay. Ay, perdón. Elena, estoy convencida de que los hombres de mi edad... Ya sé para dónde vas. Párale tu carro, mi querida Sara García. Te sientes como de 50 años y seguro que eres uno como Santiago Román, ¿no? Si no te conoceré. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Santiago Román me... me intriga. Ay, a ver, ¿y ahora por qué? Ayer fui a casa de Julio y llegó un amigo de los dos y quería contar algo de Santiago y se ve que era algo importante, pero no dijeron nada porque yo estaba ahí. Ay, mira, con todo lo interesante que me parece, no quiero saber nada, nada, nada de Santiago Román. Ya. ¿Por qué me preguntaste? Ay, pues, por socializar. Ay, densa. Ayúdame con los platos de verdad. Ayúdame a pararme. A ver, tía Elena. Ay, es que me duele todo el... Ay, ¿qué es esto? Ay, güey, es que no sabía que existían. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Ven, tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enredé por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. ¿Tienes que salir? Sí. Por favor, háblame en cuanto lleguen los niños porque ya es tardísimo. No te preocupes, la carretera se pone imposible los domingos Oye, ¿no has visto mi celular? Isabel, mira, la verdad es que yo le pedí a los muchachos que se fueran a Valle Para que tú y yo pudiéramos estar a solas y... Limáramos las perezas Al ratito van a llegar, tú no vas a estar, van a preguntar por ti ¿Qué les digo? ¿Tienes que salir? Sí Lo que tienes que hablar no puede ser por teléfono No, no, pero te juro que llego temprano Bueno, no te preocupes, yo les digo que se te olvidaron unos documentos en la oficina Y que los necesitas mañana a primera hora, mañana no te preocupes Gracias Manténlo encendido, por favor Paola Paola, ya no tienes que seguir mintiendo Santiago ya sabe todo Paola, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Nada, que le conté todo a Santiago, ya sabe la verdad Ay, ¿cómo? ¿Y cómo te sientes? Pues mal, me siento mal, pero... Pero bueno, también me siento más tranquila Estoy muy asustada Ay, Isabel, ¿qué va a pasar con ustedes? No sé qué va a pasar, no sé Luego hablamos Es que el doctor Alexis Drombrecht Publicó que el hombre de 50 años se da cuenta de su edad Porque empieza a preguntarle edad a todos sus cuates Y aparte de esto, aparece publicado en la revista Que tiene miedo del Alzheimer, que tiene miedo del Parkinson Porque la cura se va a descubrir en 2040 ¿Qué pasa? Claro, hay excepciones como este cuate Harrison Ford o Sylvester Stallone Stallone, me piace Stallone ¿Quién habla español? No ¿Italiano? Ah, veramente Adesso Stallone, fuerte, salta de un lado al otro Y no se despeina, porque fuerte, ¿eh? Guarda, yo hago ejercicio Adesso trato de ser como Stallone Salud Salud Ah, scusi, scusi No, no Un vinaccio mexicano, per la italiana no No, no Aspeta, aspeta qui Julio, ¿qué le puedo servir? Pasa como que me cambias esta copa poca Y echame a dar la suiglia el otro día ¿La sabe, no? Amore, amore mío Il borgogna per la italiana Io te voglio tanto bene, cara Carissima A un lado de ti, al otro lado de ti Abajo de ti, adentro de ti Ah, va bene, va bene ¿Por qué nos afecta tanto si ya lo veíamos venir? Tal vez teníamos esperanza en que Isabel recapacitara O que Santiago pusiera su relación por encima de todo Ernesto Se van a divorciar, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es tratar de evitar que se conozcan los detalles No, no, yo no estoy tan segura, mi amor Isabel se va a querer quedar con Eduardo, pase lo que pase y digan lo que digan Ya, 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 chiquita, ya Pero mira, no creas Ella es muy fría para los negocios Y sabe que eso sería el fin de Román Franco y asociados Julio Julio, Julio, contéstame, Julio ¿Por qué no le marcas al celular? Lo dejó apagado Voy a tener que hablarle mañana muy temprano O sea que se vaya a presentar en casa de Luz Román Imagínate Fue horrible Fue un día muy difícil Pero nuestros planes No van a cambiar No van a cambiar, ¿verdad, Isabel? No No, no, yo tengo que ver qué va a pasar con mi vida primero Estoy bien preocupada, no han llegado mis hijos ¿Qué pasó, soy yo? ¿Ya llegaron? No Hablé con don Tomás Me dijo que cuando él había llegado ya no había nadie en la casa Bueno, a lo mejor se pararon por ahí a comer, ¿no? Ojalá Sí, ya voy para allá Me voy a tener que ir, mi amor Hijo, como si no tuviera suficientes angustias A ver No te preocupes Tus hijos están bien ¿Cómo? En verdad Mi amor, me voy a tener que ir Me encantaría estar contigo y enfrentar esto juntos Gracias Gracias A ver Al 각ан de la cama Yo te voy a Más 17 15 15 15 ¿Sí? Papá. Papá, estamos en el hospital. Nos trajo una ambulancia. ¿Tuvieron un accidente? Sí, papá, en la autopista. ¿Grave? Pues, sí, digo... No sé, papá, no sé qué tan grave fue. Mauricio y Diana se quedaron sin sentido y a mí no me pasó nada. Papá, papá, vente para acá, por favor, vénganse. Tráiganse la tarjeta del seguro, por favor. Papá, esto está horrible, vénganse, por favor. ¿En qué hospital están, Eugenio? Papá. ¿Eugenio? ¡Eugenio! ¿Tiene una tarjeta de teléfono? Présteme una tarjeta de teléfono, por favor. Señor, señor, un teléfono celular, algo, présteme. ¡Señorita! Isabel, soy yo. ¿Qué pasó, Santiago? Tuvieron un accidente. ¿Cómo que tuvieron un accidente? ¿Qué les pasó? ¿Están bien? Eugenio, sí. Me acaba de hablar desde el hospital y... Mauricio y Diana, no sé, están todavía en urgencias. Bueno, pero, pero, ¿qué te dijo Eugenio? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no sabe, no sabe nada. Se cortó la llamada, Isabel. Llamó desde un teléfono público y se cortó la llamada. Ay, Dios mío. Es que esto no puede estar pasando. Es... ¿En qué hospital están o qué? No sé, no sé. No me lo dijo, no sé dónde están. Bueno, tienen que estar en alguno cerca de la carretera, por favor. Digo, no es tan difícil adivinar eso, ¿no? A ver, cálmate, 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 Isabel. Cálmate, por favor, cálmate. Este, hay que hablar al seguro. Tú tienes la tarjeta del seguro también, ¿no? Bueno, me hablas, por favor. El sexo después de los 40. Aprende a disfrutar de tus zonas erógenas. Cómo llevar a la cama un garañón de tus sueños sin quedarte a media pista. Ay, Santa Rafaela, bendita. En mis tiempos, las revistas femeninas solo traían recetas de cocina y puntos de crochet. ¿Bueno? Oh, Jesucristo, Santiago, no me digas eso. Sí, sí, pero ¿a qué hospital los llevaron? Ay, qué barbaridad, mis niños. Sí, sí, solo dime dónde los ubicaron y voy para allá enseguida. Santiago, por favor, no déjese avisarme, ¿sí? Román Franco y asociado. Bueno, hola, el licenciado Román se encuentra. ¿Ahorita ya te enteraste? Los hijos del licenciado tuvieron un accidente. Un momentito, venían los tres de Valle de Bravo y parece que está Diana muy delicada y los tres están internados en el hospital. ¿Hablaste con Santiago? No, 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 mejor me espero a que él me lo platique. ¿Y crees que lo hará? Sí, como Isabel a ti. No queríamos involucrarnos y ahora estamos peor que antes. Paula, si se sepan o deciden continuar juntos, yo ya no voy a poder seguir tratando con el mismo afecto a Isabel. ¿Tú me entiendes, no? Sí, solo que si Santiago fuera el de la aventura, tú no te alejarías de él, ¿no? ¿Tú te alejarías de Isabel? No. Pero tampoco me encantaría tenerlo aquí cenando, ¿eh? ¿Y si deciden casarse? Bueno, pues ya veré cómo me siento. ¿A quién le hablas? A Julio, pero no contesta. Conociéndolo, debe andar por ahí estrenando alguna cama muy lejos de su teléfono. ¿Cómo iba esto? ¡Ah, qué bela noche! Pero necesitamos descansar. O sea, tú te vas a tu habitación, te pegas un baño, descansas, yo me duermo un ratito acá también, y ya después nos vamos tranquilamente los dos, pero necesitamos. ¿A qué hora sale tu avión? Dieci horas. ¿Ah, las diez? Pues ya es tarde. El próximo giovedì. Giovedì. Ah, veramente. Un esmarto es mío. ¿Le conoce Puebla? No. Andiamo a Puebla. Ah, meraviglioso. ¿Y el mall les hay? Ah, meraviglioso. Carísima. ¿Cómo se llama esta? Giovanna. En fin. Liliana. Señorita, de aquí de la Suite Manchester, me prepara mi cuenta, por favor. Estoy por bajar. Gracias. Ah, Sibiriana. ¿Excuse? Es que así se le dice de cariño. A las mujeres más ardientes del mundo. ¡A las siberianas! ¡Etel! ¡Etelvina! ¡Etelvina! ¿Te estoy hablando? ¡Qué sorda estás! ¿Pero por qué me hablas así? Tú sabes que yo nunca le hago caso cuando me hablan en la calle. Uy, 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 pues te vas a quedar soltera. Ay, qué chistosito. Oye, qué raro, ¿no están los carros de los señores? No, ninguno. Fíjate que yo escuché que a lo mejor los muchachos se quedaban un día más en Valle. A lo mejor sí se quedaron. Pero ¿sabes qué es lo que se me hace más extraño de todo? ¿Qué? Que los señores se hayan ido a la oficina tan temprano. Es cierto, pero vamos a ver, a lo mejor hay alguien adentro. Ojalá. Isabel. ¿Qué pasó? Calma. Está mal. ¿Qué pasó? Mira, Mauricio tiene... Tiene una fisura en el homóplato, tiene dos costillas rotas y un golpe muy fuerte en la cabeza. Pero no te preocupes, el neurólogo lo tiene en observación porque parece que una pupila está más dilatada que la otra. ¿Y Diana? ¿Qué le pasó a Diana? Diana está grave. Calma, calma, Isabel. Diana está en terapia intensiva. Cálmate. Diana llevó la peor parte. Tiene un golpe muy fuerte en el abdomen que puede ser estallamiento de vísceras. Tiene golpes muy fuertes y... y sobre todo una fractura en el brazo derecho que le oprime un nervio. O puede... puede perder la movilidad de la mano derecha. Bueno, vamos a... vamos a tratar de serenarnos y... Cayetana, llévate, Eugenio, a la casa. Nosotros les avisamos. Pero no tiene caso que estén aquí. Llévalo a casa. Vamos, hijo, vamos. Oye, papá. Mauricio no tuvo la culpa. Ya lo sé, hijito. Ya me explicaron los peritos. El tipo, el chofer iba borracho. Está detenido. Pues ojalá lo encerraron de por vida en la cárcel. Llévalo, Cayetana. Va, váyanse, ya. Papá. Hijito, ya. Si pasa cualquier cosa... No va a pasar nada. Ya, vete a casa, Amanda. Llévatelo, Cayetana. Llévalo. 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 Santiago, por favor, dime. Dime que va a estar bien. Diana. Mira, tenemos que ser fuertes, Isabel. Diana está grave. Si sobrevive... ¿Cómo que si sobrevive? Sí, sí, Isabel, está grave. Está en terapia intensiva. Está muy mal. Si sobrevive, vamos a tener que apoyarla y no llorar. Tú siempre has sido una mujer fuerte, ¿no? No llorar, Isabel. Tienes que ser muy fuerte y apoyarla. Santiago. Ay, Dios mío, Isabel. Tenemos que apoyarla. Tienes que ser fuerte y... y demostrar que estamos bien y que... que lo que más nos importa es ella. ¿Sí, Isabel, por favor? Isabel. Tenemos tiempo para una llamada más. ¿Quién está en la línea dos? Hola, mi nombre es Patricia Benítez. Patricia, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino que me chocan los hombres con bigote porque yo tenía un novio que tenía bigote y cuando me besaba, o sea, me picaba y no me molesta. Ajá. Y luego también como que la comida raro, ¿verdad? Sí, se ensucian todos y no, se ven desagradables. Pues muchas gracias por participar. Que tengas un lindo día. Gracias. Esto es Las Mujeres que Soy. Fue nuestra última llamada aquí en Línea Abierta. Recuerden que el día de mañana tenemos un tema muy interesante que es el siguiente. ¿Tiene alguna importancia la diferencia de edad entre hombres y mujeres para que una relación amorosa pueda existir? Es un tema polémico, acalorado, así que llamen. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son el 5510-8020 y el 5510-8022. Vamos con un poco de música. Estás en Las Mujeres que Soy. ¡Música! ¿Qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? Ve que no llegabas. ¿Qué? ¿Qué? Siéntate, siéntate, por favor. ¿Qué pasó? Necesito que me reemplaces. ¿Qué? Mira, me tengo que ir, espérate. Es muy importante, si no, no te lo pediría. Pero... Estos son los temas, estos son los chismes, los teléfonos. No, pero es que no lo puedes hacer. Suerte, amiga. Un verazo, un verazo. Una de caliente. Maestra, dígame. Señor, ¿busca un café? No, señorita, gracias. Buenas tardes, estoy buscando. Nada, gracias. ¿Y tú qué haces aquí?